¿Qué es la obra de Verónica Colombo? Se refiere a un personaje medieval, a una mujer, de la cual vamos a hablar enseguida, tiene muchas dificultades y la verdad es que dudábamos mucho de encontrar una actriz que pudiera dar con el personaje sin exagerarlo y sin dejarlo débil. Y la verdad es que Verónica ha sido una actriz excelente, ha dado realmente 10 puntos en la composición del personaje y por eso es que la hemos invitado para que nos cuente esto. Pero Verónica, además de esta obra, por supuesto, ha hecho otras antes, es una actriz de no una trayectoria demasiado larga, pero sí intensa y sobre todo poco convencional. No es una actriz que se haya preocupado por el marketing ni tampoco por la fama y por eso no ha competido. Pero nos gustaría que antes de empezar con nuestro tema nos cuentes un poco, Verónica, cómo es que se te ocurrió el teatro, supongo que es una vocación primigenia casi, ¿no?, contigo. ¿Y cómo es que se fue desarrollando tu vida teatral? Contanos un poquito. Bueno, muchas gracias, Celina. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Y bueno, es verdad todo lo que dijiste con respecto a que no soy una actriz conocida, ni de fama, ni de más, pero desde chica he tenido esa vocación que surge en uno que no sabe por qué de representar, de armar personajes, de todo lo que tiene que ver con el arte. Y bueno, se dio a hacer de chica unas publicidades y después empezar a estudiar. Me formé con Patricia Palmer, después con Agustín Aleso, y la verdad es que siempre me gustó la representación de ciertos personajes, pero también me gusta el arte en su totalidad. No solamente creo que en la actuación está el pararse y ser actriz frente a una cámara o en el escenario, sino también todo lo que implica el arte teatral. En este caso también estuve como directora de una obra para chicos, y bueno, el público infantil es de... Es otra experiencia. Es otra experiencia. Es otra experiencia. Y es de... Y no es fácil hacer teatro infantil bueno, de calidad. Sí, sí. Así que bueno, la verdad es que el arte es algo que me gusta, me llama, me convoca, y después de bastantes años de no pisar las tablas, como se dice, es que Emilio me dijo, este personaje lo tenés que hacer vos. Bueno, acertó. Así que... Y no, no fue para nada fácil. En lo que dijiste, creo percibir un interés tuyo, eso del teatro para chicos, creo percibir un interés tuyo en lo docente, ¿no? Porque en definitiva, un buen teatro para niños es parte de la configuración docente, aunque no tenga que ser una lección de moral, una moralina, porque no es eso el teatro para niños, es un teatro para niños, para que se disfruten, para que se diviertan. Sí. Pero al mismo tiempo con algo de calidad, no chabacano, como se está viendo, ¿no? Sí. Que parece que aprenden las malas palabras que no saben, las aprenden ahí, en el teatro para niños. Entonces, creo percibir algo de eso. ¿Estoy equivocada o es así? ¿Hay una vocación docente en tu vida? Sí, sí, la verdad que sí, soy docente. Ah, claro. Después de estudiar, me dediqué mucho a trabajar con niños desde los dos años, enseñándoles teatro. ¿Escolar? Inicial, 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 bien pequeñitos, desde los dos años tenían teatro. Y todo el mundo me decía, ¿pero cómo les vas a enseñar teatro a esos chicos? Sí, sí, se puede jugar y se les puede ir enseñando lo que tiene que ver con la expresión, la posibilidad de jugar, de crear, de expresarse, de imaginar que tiene el teatro, que tiene el arte. Y bueno, me dediqué, me dedico, soy docente de teatro y lo disfruto muchísimo. Me encanta, porque creo que tiene que ver con poder brindarles a esos la posibilidad, no solamente de aprender a crear, sino también a tener una mirada como espectador. Eso me parece que es importante. Ser un buen espectador es una parte importante de la cultura. Exactamente. De nada vale que uno tenga una sociedad de actores o una comunidad de actores, bueno, no solamente de actores, puede ser también de cantantes, de instrumentistas, de pintores, que después no tienen público porque el público no entiende, no va, no se implica en el mensaje que quiere mandar el autor, el artista, no se compenetra en algún momento con el alma del artista, que de eso se trata, ¿no? Así que no es fácil. Hay que generar también ese público, hay que enseñarle. Eso me acuerdo que decía siempre un viejo profesor de danza, Soto Berber, un gran maestro y coreógrafo, al público hay que enseñarle, porque veía que la gente no entendía, no entendía porque a lo mejor no iba a ver ballet más que una vez al año si iba o no, o una vez cada cinco, o una vez en su vida. Entonces decía, al público hay que enseñarle. Sí, hay que dejar que pueda experimentar. Claro, hay que mostrarle. Exacto, y el conocer, ¿no? Es como que uno, si no conoce, si nunca pudo estar frente a una obra, no tiene esa posibilidad de lo que le genera, esa percepción que uno recibe de una obra de arte, ¿no? Entonces ese público, uno en el hacer, también va gestando a ese niño, a esa niña, la posibilidad de a futuro no ser un actor, una actriz, pero sí tener el gusto para poder apreciarlo. Claro. Sea teatral o del cine o de cualquiera de las artes. Participar del arte como un espectador activo. Exactamente, y es generar cultura, me parece, que es muy importante. Eso es muy importante. Muy importante. Y muy necesario, tal cual. Así que, bueno, yo creo que verdaderamente estabas preparada para ese desafío en el que te puso el director Ura Pilleta al decirte que tenías que ser la actriz de esa obra. Y eso quiere decir algo, quiero decirlo también. Yo conozco a Emilio desde hace muchos años, hace como 30 años o más que hacemos cosas con él en Fundarte, etc. Hubo hace poco una entrevista entre varios, él y Pocho Mitchell, y hablaron de toda una historia que lleva tantos años de amistad teatral, cultural y personal. Y que yo también, a partir de Pocho lo conocí en Emilio. Y ese tema, una persona que conoce tantas actrices. Sí, es verdad. Actrices de gran trayectoria, actrices de mediana trayectoria, actrices de género dramático, de género trágico, en fin, de todo. Debe conocer a cuántas actrices debe haber en Buenos Aires, se la tiene que conocer, que te haya elegido, me parece que dice algo, ¿no? Sí, yo creo que confió más en él en mí que yo misma, ¿no? Cuando él me dio el personaje y lo leí, al principio... Probablemente porque te conoce como persona, porque creo intuir que hay algo de vos que viste en el personaje de Margarita. Creo que sí. Es decir, que de alguna manera lo hiciste como lo hiciste porque te pudiste identificar en algún sentido importante y profundo, ¿no? Y bueno... Creo que es la rebeldía que tiene. Eso es justamente una de las cosas que estaba pensando. Hay que aclarar que esta obra, Otro cielo, es la versión final y que está publicada, pero que en su momento tuvo un origen muy especial. La mística, el personaje, la mujer que representa a Margarita Porete vivió, efectivamente, tiene una historia, a finales del siglo XIII, era una mística francesa que sostenía que, siguiendo un poco a San Agustín, que lo importante era amar a Dios. No tanto cumplir con un régimen de virtudes, de ascetismo, de oración, de todo, sino amarlo, amarlo en serio. Y por eso, ella decía, contraponía, lo que ella llamaba la iglesia pequeña, la de los clérigos, que son una minoría que reza, que hace virtudes, etc. Y la gran mayoría, la que ella llamaba iglesia grande, de las almas buenas. Claro, esto no le gustó a la iglesia, muy pequeña. Ella escribió un libro, El espejo de las almas simples, que son esas, las almas que simplemente aman a Dios, pero esas son las que importan. Y la denunciaron primero, y ella se defendió, defendió diciendo que ella no tenía ningún interés herético, que no quería un conto, sino que estaba diciendo algo que era como que ella lo sentía como algo muy profundo y que no estaba dispuesta a renunciar. Bueno, la cosa terminó mal, como cuando uno se opone a la Inquisición y esas cosas. La condenaron, la pusieron presa, y finalmente la quemaron viva en el año 1310 en la Plaza Central de París. Y ella murió sin retractarse, convencida de que tenía razón, de que eso se lo había inspirado Dios y que no podía retractarse. Entonces, retiraron todas las obras, pero como siempre pasa, a veces el diablo mete la cola, pero a veces Dios también mete la barba. Y se salvaron varios, se salvaron fragmentos, y después con el tiempo se fueron juntando, pero fueron todos, como ella estaba condenada y casi nadie la conocía, eso fue quedando en bibliotecas, y los manuscritos de su obra fueron descubiertos en 1945, cuando se reabrió, porque cuando los alemanes invadieron Francia, la biblioteca cerró, se llevó muchas cosas, las guardó, en fin, ese es el tema. Entonces, bueno, Margarita resurgió, y ahí es la obra, Margarita resurgida, tal vez conoció a Juan Duz Escoto, el famoso teólogo y filósofo franciscano que vivió en su misma época y estaba en París también. Y esa es la ficción que Ivo Kravic pone en otro cielo, ¿no? Es decir, ellos no se encontraron probablemente en la Tierra, pero en otra dimensión, en otro cielo, se comprendieron. Esa es la idea. Esto no es un personaje fácil de representar. Entonces, yo te quiero preguntar cómo lo armaste, cómo lo viviste, pero tal vez tengas que, antes de eso, decirnos en otro contexto cómo te convocó Emilio. Es decir, no sé cómo hace Emilio, cuando tiene elegido a un actor para un trabajo, cómo lo convoca, cómo lo convence. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque también es una manera de saber cómo habrá sido parecido en otros casos o tal vez no. Pero bueno, es tu experiencia y yo te lo pregunto porque me parece que es interesante saberlo. Bueno, la verdad es que él me dijo, bueno, a ver, este personaje lo tenés que hacer vos. Yo al principio le dije que no. Dije, no, 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 hace mucho que no actúo, no, volver con... No, estaba muy indecisa. Yo estaba terminando la carrera, me decía de ponerme a estudiar el texto y demás, lo leía. Era como que no podía, sentía que no lo podía abordar. Pero insistió, insistió y me dijo, ese personaje lo tenés que alzar. Dije, bueno, está bien, hagamos un trato. Nos vamos de vacaciones y en vacaciones lo empiezo a estudiar. Y así fue, nos fuimos de vacaciones a Córdoba, ahí enfrente del Uritorco, estábamos mirando la naturaleza y yo todas las mañanas salía, recorría el paisaje, leía el texto y lo decía. En la naturaleza. En esa naturaleza. Frente a esas sierras, con ese cielo. Y empecé a poder comprenderla, entenderla, descubrirla. Descubrir esa poesía que tiene y cómo decirla. Porque cuando la primera vez que me acerqué al texto, la verdad, le dije a Emilio, es muy higo. Es un texto filosófico. Y al ser un texto filosófico, uno... Parece poético, pero tiene muchísima teoría. Tiene muchísima teoría, mucha filosofía. Y claro, hay mucha teoría, claro. Y al mismo tiempo es muy místico. Entonces, necesitaba un contexto especial para poder hacerlo, poder encarnar esa persona. La naturaleza. Y fue la naturaleza. Fue ese espacio que tiene mucho de Dios. Sin duda. Para mí es eso, ¿no? La naturaleza es una manifestación de Dios. Exacto. Para el que es creyente, sin ninguna duda. Y ahí fue cuando pude conectarme con eso que ella dice. Con ese amor, con ese poder, con esa seguridad. Y con esa rebeldía. Y a su vez con esa rebeldía. Porque el personaje... Sí, tiene mucho rebelde. A mí lo que me sorprende en el texto, lo que me parece... No, no soy actriz. Me gusta el teatro, pero no me considero una actriz. Debe ser difícil esa especie de mezcla, pero muy, 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 muy intrínseca, ¿no? Intrínseca. Entre la mística, la oración y la rebeldía. Sí. Sí. Las dos cosas están a la vez. Sí. Casi parece que fueran, no digo contradictorias, pero sí opuestas o diferentes. Y sin embargo, en ella están intrincadas de una manera... Es un personaje... Es difícil representarlo. Que... Lo que tengo que decir... Sí. Es que me parece que encontraste el punto de equilibrio exacto. Porque, desde mi punto de vista como espectadora, el peligro era o hacerlo demasiado trágico... Demasiado dramático, demasiado gritado, ¿no? O demasiado romántico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Demasiado místico, demasiado orante. Y yo creo que encontraste el punto de equilibrio, porque tiene momentos muy llorantes, tiene momentos de rebeldía y después tiene un estado medio, que en realidad, para quien lee el libro, es el estado medio del libro. Bueno, donde ella explica lo que siente, lo que cree, lo que le parece que tiene que ser, esa parte teórica que vamos a decir. Esa parte teórica que tiene que estar. A mí me parece que es un personaje que ella sabe su destino desde que empieza la obra. Ella sabe que... Se lo escribió. Y que no se lo van a perdonar. Y que no se lo van a perdonar. Y que no se lo van a perdonar porque es mujer también. Y creo que es un punto que a mí me dio ese empoderarse de ella, frente a esa iglesia de hombres, hombres, con esa búsqueda de, en algún punto muy comercial, en ese momento, con la... Vos me das la limona y yo te perdono. Y yo te perdono. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Y ella dice, esto no es. Está muy lejos y muy cerca, como lo dice el texto, ¿no? El amor, el amor lo tenés, está en vos. Ese Dios está en vos. Y tiene que ver con otra cosa. A esa iglesia, ¿no? Y se enfrenta. Una de las cosas más interesantes es que hoy ella es una de las mujeres o de las místicas, que hay muchas, claro, y algunas son muy ortodoxas, ¿no? Vamos a tantas, más leídas, más estudiadas por los medievalistas, los historiadores medievalistas. En todo sentido, literatura, teología, filosofía, arte. Sí. Es increíble, ¿no? Pero es una de las personalidades medievales más estudiadas, después de siglos de haber sido olvidadas. Y yo creo, esta es una opinión personal, puedo estar equivocada también, pero creo que el éxito de ella se debe a que hoy nosotros estamos más cerca de esa imagen de Dios. Nosotros, digo, la sociedad creyente, ¿no es cierto? Dentro de la cual yo me considero estar, estamos más cerca de esa concepción de Dios, de ella, que de los clérigos que la condenaron y la mataron. Sí, yo creo que es más próxima a nosotros. Yo creo que también tiene que ver con una, mientras que lo estudiaba, ella hace una crítica, a su vez, fuerte, considero yo, al momento de todo lo racional, ¿no? Como que no solamente es pensar en Dios racionalmente, con sus virtudes y con sus formas establecidas de la iglesia, sino que ella apunta, y creo que a lo que hoy se podría leer como más fenomenológico, ¿no? A un cuerpo que siente, que cree... A una totalidad. A una totalidad de la persona. No es la razón la que es creyente, sino que es el hombre que es cristiano. Es el hombre con todas sus... Con todo lo que es. Con todo lo que es. Y con mucho más que la razón. Y por eso también comprende, más allá que ella va a buscar en la obra en sí, lo que opinan de su libro, ella comprende que haya personas que no se puedan jugar por lo que... Sí. Por lo que... Creo que ella murió rebelde, pero comprendiendo a los que la mataban. Sí. Comprendiendo que no podían hacer... No podían... Y en eso se parecía Jesús, ¿no? Que cuando lo estaban ajusticiando, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No pueden hacer otra cosa. Sí. No les da para más, diríamos nosotros, ¿no? En un clima así, más, más coloquial. Bueno, a mí hay una parte del texto... Yo me gustaría que nos leyeras algo. Sí, es una parte que a mí me da... Es un momento muy interesante. Lo tengo acá porque dice... Dice... El libro lo escribí. Era tan necio en el tiempo en que lo hice. Y cuando puse precio a lo que no se podía decir, acepté la carga de escribir estas palabras. Yo creo que ahí ella se va a la hoguera sabiendo que... Que era su destino. Que era su destino. Tomó una decisión. No iba a ir en contra de lo que había escrito. No. ¿No? Una mujer muy culta. Eso hay que decirlo. Que... Una de las cosas interesantes es eso. La enorme cultura que exhibe su libro. Porque hay teoría que solo se encuentra en grandes autores como San Buenaventura de Menorbello, ¿no? Que era contemporáneo de ella. Y una de las cosas que a mí siempre me ha interesado, y a otros medievalistas, es... ¿Cómo es que una mujer en una sociedad en que ni siquiera se les permitía leer y escribir, no digamos ya ir a un colegio, digamos, o a una universidad... Sí. ¿Cómo es que pudo saber tanto? Tanto, sí. ¿Cómo es que hizo para hacerse de esa cultura? De esa cultura. Un ser excepcional, ¿no? Porque una persona normal hubiera seguido la vida normal. Inteligente, todo lo que sea, hubiera aprendido rudimentos de lectura y escritura, pero saber latín... No, no... Hay una versión latina del libro que probablemente ella la conoció, que se hizo en vida. Así que... ¿Tenés algún otro texto? Sí. Otro texto. Y después sigue diciendo... Pensar ya no me vale. Esto que hablábamos, ¿no? Pensar ya no me vale. Ni obra ni elocuencia. El amor me lleva tan alto. Pensar ya no me vale. Él es. Yo no soy nada. Él está lleno. Y de eso estoy llena yo. Él es. Y yo no soy. Él es. El cercano lejos cerca. Yo creo que en ese cercano, lejos cerca, es lo que hablábamos, ¿no? De cómo... Esa es esa contraposición. Esa contraposición. Es ese cuerpo. El lejano cercano. Que... Es una imagen muy mística. Muy mística. Es decir, Dios... Está acá. Está acá en el otro. Está adentro. Es el cercano. Pero es inconmensurable. Es el creador. Es inmensuble. Es el lejano cercano. Las dos cosas a la vez. Aunque parezca contradictorio. Eso es muy... Y para mí también está en el otro. Claro. También. ¿No? Porque... El cercano no es solamente el interior, sino lo que se expande alrededor. ¿No? Sí. Tal cual. Ver también la imagen de Dios en el otro es una de las grandes virtudes de los auténticamente religiosos. De los místicos. Eso es una cosa... En general, la idea es que al otro hay que tenerle consideración, piedad, justicia, lo que sea. Pero ver a Jesús en el otro... Y lo dijo, ¿no? Cualquiera que le hagáis, a mí me lo hacéis. Cualquier cosa buena que le hagáis a uno de estos niños, a una de estas personas necesitadas, a mí me lo están haciendo. Es decir, yo también estoy en ese que sufre. Es decir, muy interesante. Una última... Un último textito para cerrar. Sí. Y antes te quería comentar que también para mí eso tiene que ver con la naturaleza. Y como yo empecé a construir el personaje. ¿No? Desde ese otro que también está ahí y también en esa naturaleza y en esto que nos rodea, está también. En el pájaro, en el árbol, en la flor. ¿No? ¿No? Y... Bueno, estas son maravillosas, estos textos. ¿Cuál elegir, no? Eh... Pero a ver... A ver, ya te digo. Esta parte es bellísima. Le dice... A Gerard de Cresonesa, le dice... Mi corazón lucha. Es una batalla con él. Mi corazón a veces quiere abandonar su amor por el que había vivido. Este aquí el abismo de solo unos pocos. El modo de caminar hacia la nada. ¿No? Como... Fantástico. Sí. Fantástico. Como uno tiene que luchar, ¿no? Con... Con lo establecido. Estos eran textos de la obra, dichos de una manera tal que se comprendían perfectamente en el contexto de la obra. Espero que la reiteren. Esperemos, esperemos. Parece que están en ese proyecto. Parece, parece que está la posibilidad. Gusto mucho. Eh... La verdad que... Uno cuando pone en escena y cuando interpreta a estos personajes, no sabe mucho cómo el espectador lo va a tomar, si lo va a comprender, ¿no? Menospreciando al espectador, pero sí, como son textos complejos, y que a uno le llevó un tiempo esa elaboración. Y sobre todo, me extrañó la cantidad de gente joven. Sí, pero la verdad es que tuvimos... Era la mayor parte de la gente joven. Tuvimos una repercusión increíble. La gente cuando terminaba la obra quedaba como extasiada, ¿no? Uno veía esas caras de... ¡Wow! Que da muchísima satisfacción, por supuesto. Muy bien. Así que, muy beso. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Por estos minutos que nos has brindado de tu tiempo. Esperamos que la obra se vuelva a hacer y ya tendremos otra ocasión de volver a charlar sobre ella o sobre algún otro de tus personajes. Muchísimas gracias, querida. A vos, Celina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.